Tutoriales de marimba presenta muy bien voy a hacer la parte número 4 de este tutorial son los chiapanecos y el primer movimiento va a sonar algo similar a esto que notas usamos? fa con la bemol, re bemol con fa, fa con la bemol la bemol con mi, re bemol re bemol con fa do con mi bemol y si bemol con re bemol y la bemol con do vamos a ver nuevamente correctisimo, ultima vez muy bien segundo movimiento vamos a prenderlo quedamos en un un la bemol con do mi bemol con la bemol la bemol con do do con mi bemol mi bemol con sol bemol re bemol con fa do con mi bemol y la bemol con do vamos a hacer los dos movimientos a ver que tal nos sale una vez más una vez más de acuerdo de acuerdo vamos a entrar al tercer movimiento que es ya diferente que sonaría que notas usamos? fa con la bemol sol bemol con si bemol fa con la bemol y re bemol con fa y re bemol con fa el siguiente contesta si bemol con re bemol do con mi bemol si bemol con re bemol la bemol con do mi bemol con sol bemol de acuerdo hagamos el tercer y cuarto una vez más quinto movimiento que notas usamos? un la bemol con do mi bemol con sol bemol mi bemol con sol bemol fa con la bemol sol bemol con si bemol la bemol con do sol con si bemol fa con la bemol vamos a ver una vez más regresamos nuevamente al me voy a ver un cambio como el séptimo movimiento sería el séptimo movimiento sería un la bemol con do que notas vamos a usar diferentes sería la bemol con do mi bemol con fa fa con la bemol sol bemol con si bemol La bemol con Do Si bemol con Re bemol Do con Mi bemol Y La bemol con Do Vamos a hacerlo completo A ver que tal se escucha Quiero decirles que no tengo partituras No tengo alguien que me esté pasando el dato Más que el don de Dios que puso en mi Y de la música por supuesto Y que bueno yo trato de compartir con ustedes Espero que sea de provecho Espero que puedan ustedes compartirlo a otros Recomendarme por supuesto Para que lleguemos a más Entonces sería completo Este tutorial lo vamos a hacerlo juntos ¿Listos? Y vamos a cerrar el tutorial Con un Mi y Do Trinando Porque hace un cambio de notación Entonces Cerramos con un Mi y Do Y ahí quedaría listo Vamos a hacerlo una vez más Espero que ustedes me estén siguiendo con su instrumento Dice así Dice así Dice así Dice así Dice así Cabe mencionar que mientras ustedes sigan ensayando Se va a escuchar con seguridad y firmeza Pues bueno mis amigos Este fue el tutorial número 4 ya De Zonas Chiapanecos Por ahí tenemos en puerta Algunas personas que nos quieren patrocinar Y eso es muy bueno verdad Porque nos da ánimo Nos da también la oportunidad de dedicarnos Y sentarnos un rato al instrumento Como les mencioné Pues desafortunadamente no cuento más que el oído Para poder sacar las canciones Y por eso llevo un poco de tiempo Y todo el proceso de edición Un saludo grande Nos vemos en la próxima No se pierdan los tutoriales Que cada vez van a estar a un nivel superior Saludos y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!